Hola amigos, como lo ven, hoy vamos a tratar de escribir, hoy no vamos a tratar de escribir, vamos a dibujar algo por aquí Como lo ven, tienen que pensar lo que es Yo busco la manera como hacerlo Y la boja Como lo ven, están diciendo sus ojos Y su boca Aquí está su nariz Su cuerpo Sus zapatos Aquí está él, ahorita vamos a hacer la parte del cabello Aquí está, como lo ven, estamos haciendo como hacer un muñeco Aquí, así suscríbanse, denle like, adiós, bye bye, cuídense